Joy, hoy cumples un año en el mayor circuito de béisbol en el mundo. Tu primero en las mayores. Recordamos ese 2 de agosto de 2022 donde la noticia se esparció rápidamente. Nuestro cuarto cañón estaba a punto de cumplir un sueño por el cual había trabajado durante años. La Nación Guinda, tus amigos y tu familia repleta de comentarios positivos, te enviaba sus mejores deseos en esta nueva aventura. En la cual, tú has demostrado de qué estás hecho desde el día 1. No podemos olvidar tu emoción del primer cuadrangular en MLB y como además de sacar la pelota, sacaste esa espinita que tenías. En este año te has convertido en una figura de los Nationals. Has disparado cuadrangulares por doquier y has producido carreras a montones. Con la energía, trabajo duro y buena vibra que te caracteriza, sales al terreno todos los días a dar lo mejor de ti. Pero ahora, con una motivación extra. Tu primo genio. En unos años que Joseph crezca, podrá darse cuenta que el año de su nacimiento estuvo lleno de buenas noticias y metas cumplidas para la familia Meneses. Y lo más importante, reconocerá que su papá puso en todo lo alto a México en el Clásico Mundial y se convirtió en un verdadero clutch de grandes ligas. Una vez más podemos decir con orgullo, Joey Meneses es de Culiacán para el mundo, de tomateros, toda la vida.